Mariana Ochoa forma parte de la gran historia musical de México, o de la cultura pop, ya que como parte de OV7, marcó a toda una generación. La cantante inició desde niña en el grupo La Onda Vaselina, que después se convertiría en OV7. Ochoa ha logrado desarrollar su talento no solo en la música, sino también en el teatro, el cine, el modelaje y la televisión. Esta noche, la cantante nos dirá si le quedó buen sabor de boca con las telenovelas que protagonizó, si existe o no una amistad con Julissa, y por supuesto, si los problemas dentro del 90's Pop Tour, deterioró su hermandad con Ari Boroboy. Para ese serio, Miguel Díaz. Invitadasa de lujo que tenemos esta noche, mi querida Mariana. Mariana, ya estamos de regreso, y bueno, vamos a ver para prometer lo que vamos a cumplir. ¿Ya tenemos alguna pregunta que hacerle al público que nos ve esta noche? Así es. ¿Cuántos discos lleva el grupo Entre Onda Vaselina y OV7 al día de hoy? Entre Onda Vaselina y OV7. ¿Disco o CD más DVD? Perfecto. ¿Cuántos discos tiene precisamente Entre Onda Vaselina y OV7? Pero es bien importante con el hashtag Es En Serio. Además, arroba a Mariana, soy Mariano Ochoa, arroba a Adrián M10. Sí, es correcto. Y arroba a Kike-Mayagoitia. Al final, vamos a estar diciendo quién va a ser el ganador. Adrián, Marcelo, ¿ya está haciendo cuentas? Yo ya tengo. Yo puedo participar también. ¿Tú puedes participar? Uh, bueno, por supuesto. No. Yo le calculo bajito. Es para la gente. Es para la gente. Ah, Mariana, pero yo también soy fan, discúlpame. Yo le calculo como unos 20. Sí. Más o menos. Oye, la revista, la tuya. Tengo la revista, tengo los discos. Adrián, espérate. Más adelante vamos a hablar de eso. Sí, ingeniero, usted sabe que me sale lo fan, ingeniero. Disculpe. Mi querida Mariana, platícanos. Estábamos en el tema de Julissa. Estaban muy chiquitos y ella estaba al pendiente de todos ustedes. Pero me imagino que ella también, con esta responsabilidad que sentía, era muy estricta. Sí, sí, era muy estricta. Cuando estaba montando el show, se paraba en medio de un auditorio vacío, ella en un asiento al centro, con una libretita. Y ya que veías a Julissa con la libretita, era... Del terror. Nos ponía a correr todo el show así de... Paren aquí. Mariana, vas un centímetro más a la derecha. Literal. ¿Por qué? Pues porque marcaban las luces y marcaban... Y claro que se notaba. Ella es una productora. Entonces, notaba cada detalle, cada centímetro que hacíamos mal. Era de verdad impresionante. Pero no se convirtió esto... Y pues bueno... Mariana, no era más una forma de sacar lo mejor de ustedes, sino que nunca los iba consentido decirles está bien porque les veía mucho potencial. O en verdad era una forma en la que tú no entendías por qué era así. ¿Cómo veías tú esta forma de ser? No, yo creo que es la disciplina del teatro. Hay disciplina para cada cosa que uno hace, ¿no? No es la misma la disciplina de un gimnasta olímpico a un gimnasta artístico, a un actor de teatro, a un actor de televisión. Bueno, ejemplo, yo llegué de los escenarios después de la primera vez que terminó OV7 en el 2003 y llegué a la televisión y de repente me decían, hazte a la derecha, ¿no? Llegué a hacer novelas. Hazte a la derecha. Entonces yo me hacía, se los voy a mostrar tal cual, hazte un paso a la derecha. Mariana, te saliste de cama. Y yo, ok, entonces no es un paso, explíquenme, ¿no? Entonces era la disciplina de teatro que nos inculcó. Así tenía que ser. ¿En algún momento llegó a haber algún roce o algún problema con los papás en la forma en la que se dirigíase a ustedes? ¿Por qué eran los niños? Eh, pues la verdad no lo sé, lo desconozco. Creo que en su momento tal vez con algún integrante los papás querían ponerse muy exigente y ya y este, porque mi hija es más que los demás, a mí me tienes que pagar todos los boletos de avión para acompañarla todo el tiempo. Y Julissa dijo, no, las reglas las puse desde un principio y pues no es así para nadie, porque si hago la excepción con uno es, para mí todos son iguales. Y entonces, desintegrante salió del grupo en ese momento, pero no, en realidad no hubo ningún problema con los papás. Al contrario, era, realmente se volvió como una segunda mamá para nosotros. ¿Eras una niña, Mariana? ¿En qué momento te das cuenta del impacto que estaba teniendo la onda vaselina? ¿Cómo te trataban posteriormente en la escuela los demás niños en la calle? Pues para mí era un juego, o sea, en lugar de seguir tomando mis clases de ballet y de tap y de jazz, iba ensayos, me divertía los fines de semana, se me extendió la niñez porque las giras y esto, bueno, era como irme de campamento todo el tiempo en lugar de una vez al año. Y yo creo que cuando nosotros nos dimos cuenta del éxito que empezamos a tener y todavía íbamos acompañados de Julissa, fue cuando llegó, mírame los ojos y te quiero tanto, tanto, pero pues ahí te estoy hablando de que ya estábamos en los 18 años. Mariana, la semana pasada platicábamos, ahora que mencionas de 18 años, platicábamos con Diego Choenin, que pues bueno, lo sabes, de Timbiriche toda la vida, y bueno, medio de morbosos, platicábamos de pues que sí, en esta época de hormonas pasa que con quien convives mucho suele darse algo, un sentimiento, se desenvuelve, se desarrolla. ¿Pasaba algo normal en esa época? Tal cual, el primer beso, la primera relación, el primer noviazgo, ¿se daba algo ahí entre ustedes? Pues no, en realidad no, creo que cuando hicimos que triste es el primer adiós, pero ni siquiera existía la hormona, teníamos 10 años, como nos dimos un beso en el video este de que triste es el primer adiós, Oscar y yo decíamos que éramos novios y duramos como dos semanas, de 10 años y de manita sudada, y hubo un noviazgo muy largo que todo el mundo conoce, que fue el de Lidia y Oscar, este, pero, pero no, eh, tuvimos como, me hacían muchísimas travesuras a mí. ¿Qué te hacían? Yo siempre llevaba como mi termito de agua y me lo vaciaban o le echaban sal o le, eh, digo eso en algunos ensayos, pero ya que nos íbamos de gira a la gente que nos cuidaba, les abríamos el taparroscas a la hora de comer del salero, lo dejábamos ahí, cuando lo agarraron sabíamos que le echaban muchísima sal a las cosas, y entonces, empezó así, el cerro de sal encima de la milanesa, y bueno, ya hacíamos equipo desde ese entonces, ¿no? Entonces, era muy gracioso ver cómo se enojaban los adultos. Oye, pero bueno, también como había una buena convivencia con algunos compañeros, pues también de repente, pues había algunos problemas, y precisamente con Lidia Ávila, ¿cómo era en ese entonces tu relación? Era buena, éramos compañeras, éramos todo, más bien cuando terminó el grupo ahí, como que los medios quisieron hacer una rivalidad, que en su momento, como que les hacía falta la nueva Thalia y Paulina, y bueno, es verdad que fue un momento en el que no solo Lidia y yo, sino ninguno de los integrantes mantuvimos como esa amistad que siempre nos caracterizó. El otro día se lo comentaba a alguien, no me acuerdo a quién, pero ha sido como el único momento, la ruptura del 2003 fue muy difícil. Yo creo que de toda la carrera del grupo, ha sido el momento más, ay, más, pues de duelo, no lo puedo catalogar como otra cosa. Cualquier cosa. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!